Música Hemos llegado a cabo reuniones de delegados porque hay algunas normas que tanto alumnos no están de acuerdo entonces trabajamos para reformar la ANSA y que puedan estar conformes con eso hay algunos que obvio no les gusta pero la mayoría lo decidió y se hace lo que la mayoría acata Sí, tanto hemos trabajado en las sanciones disciplinarias de los alumnos y llevar a cabo tareas comunitarias en la escuela y la vestimenta, la forma escolar porque el tema del calor y el frio y todo eso y en ese tema de la vestimenta también se está trabajando con el ropero escolar, con las profesoras que se encargan de esto de que alumnos que no puedan llegar a comprar este ropero que vienen y buscan y tienen La intención en la convivencia es justamente que se logre un clima en el cual todos puedan aprovechar en la mejor medida de lo posible el proceso de aprendizaje el proceso de aprendizaje y enseñanza o enseñanza aprendizaje como queremos verlo muchas veces muchas veces un grupo es perjudicado por acciones individuales y en esto es donde debemos encontrar maneras de que facilitar a aquellos que no comprenden la necesidad de una convivencia pacífica y resolución pacífica de los conflictos de los problemas que no hay en una sociedad organizada otra manera de resolver situaciones sino es a partir del diálogo y llegar y abordar consensos determinados digamos Con satisfacción debo decir que muy contento por la participación en la mediación, la escuela escolar de convivencia de todos los estamentos de la comunidad educativa A través de la asociación cooperadora que representa a los padres dentro del consejo institucional podemos articular y tener el aval de muchos planteos para coordinar acciones concretas de cómo reparar aquello que fue dañado tanto moral, ética o materialmente el respeto a los símbolos patrios, el respeto a las personas a los compañeros en cuanto al alumnado y entre el personal también cómo debemos ayudarnos en la comunicación el acuerdo con la convivencia es el eje patrón para establecer toda diferencia que exista La inquietud del centro y esto será fundamentalmente en los primeros tres años si bien todavía continúa quizás en un cuarto año es que muchas veces, aunque son poco porcentualmente los alumnos que no se adecúan generan un malestar en el resto de los alumnos que si quieren aprovechar justamente esta oferta educativa que es lo que tiene la enseñanza y aprendizaje y muchas veces se ven hasta postilados o presionados es decir, una inquietud que justamente por ahí desde la participación del centro y tratando de generar estrategias de mediación que todavía no están funcionando apropiadamente debemos tratar de revertir es decir, cómo hacer que por el incumplimiento de las normas o el mal comportamiento de algunos que muchas veces llega a la agresión a sus propios compañeros, a la hostilidad y genera un clima que no favorece a nadie, digamos cómo hacer para que estos chicos se integren dentro de una intención de aprender que muchas veces es mayoritaria pero a veces nos encontramos con que hay actitudes que son difíciles de revertir